Este modelo a medio camino entre un deportivo y un crossover es la primera aportación de la nueva marca italiana Vigor, ubicada en el oeste de Florencia. Este coche conocido como Vigor Opera, nace con la intención de luchar contra los coches más potentes de este segmento. Y lo hace a base de un reducido peso, no supera los 1.500 kilos y con motores que irán desde los 300 a los 400 caballos.